¡Hola a todos! La receta que os traigo hoy es un mojito de frambuesa. ¡Espero que os guste! Los ingredientes para la receta son los siguientes. Cortamos la media lima a 6 trocitos. A continuación ponemos los trozos de la lima en un vaso. Añadimos el azúcar que puede ser blanco o de caña. Añadimos también las frambuesas y lo machacamos todo hasta obtener los jugos de la lima y de la frambuesa. Añadimos el ron y las hojas de hierbabuena. Rellenamos con hielo picado. Mezclamos todo y volvemos en ahí hielo picado. Ponemos un poco de soda. Decoramos el vaso con un trozo de lima, una frambuesa y una ramita de bebida. Un buen provecho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!